¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Sí, sí, pudiste meterte, güey. ¿Sabes qué sería lo más gracioso? Que no pudiéramos jugar... ...juntos. No sería muy gracioso. Sí se puede, sí se puede. Ya vi que se puede hacer una partida privada y crear un lobby, sí, sí, sí. Ok, pues déjame voy poniendo esto. No ocupo avatar ni nada, ¿no? A ver, ¿cómo que lo ocupas avatar? O sea, no tengo monito. No hice monito. Ah, no, no, no. Yo lo tengo porque yo así me muestro, pero pues tú puedes poner la cámara si quieres o sin cámara, como gustes. Ah, ok. Muy bien. Eh... A ver, a ver si voy a poder hacer esto... ...bien. Ah, ya entendí. Está brincando bien, cabrón, el barco. Creo que... Creo que nomás podemos subir por arriba. ¿Y aquí? Sí, 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 por aquí. A la madre, güey. Ronca bien, cabrón. ¿No podrías descansar? ¿Dónde está dormido? Ah, ahí, güey, güey. Ah, ahí, güey, güey. Mira, aquí, güey, aquí. Aquí podemos entrar. ¿Los ves uno? Nada más déjame abro. Lento y contentos. Está dormido, no hay que despertarlo. No está aquí, no está aquí, no está aquí. ¡Hala, güey! ¡Pilis! ¡Montalo, güey! ¿Quieres que vaya arriba, güey? ¡Tengo el premio mayor! Agarré una cosa fea. ¡Pilis! ¡Atrápalo, güey! ¡Atrápalo! ¡Ese que sacarlo! ¡Vale dos mil! Digo... Espero que no lo atrante. John, muchas gracias por esa prime. Güey. A ver, güey. Creo que se mutió otra vez. ¡Mierda! Una madre esta de coleccionable. Ya nada. No, 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 para de nuevo. Ahí está. Creo que se va a estar en el primer piso, güey. ¡Ah, no! ¡Ah, qué sacaste, güey! ¡Whisky, viejo! Déjala en el auto. A ver, déjame. ¿La puedo agarrar? ¿Qué tal no la puedo agarrar, pregunta? ¡Vuelva a caer! ¡No mames! Este güey rompió la casa. ¡Espérate! ¡Se rompió una ventana! Creo que se despertó. Se despertó, güey. ¿Y luego cómo me bajo? ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Espérate! A ver. ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¿Está viendo cosas, güey? ¡Díselas! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Va a ser calor, güey! ¡Necesitamos un ventilador! ¡Echámelo! ¡Ahí te va, güey! ¡Etrápalo! ¡Espérame, güey! ¡Espérame, güey! ¡Espérame, güey! ¡Espérame, güey! ¿Cómo? A ver, déjame... Ahí voy para arriba. ¿Qué onda? ¿Una gameplay o qué, güey? Ahí voy, güey, 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 ¿qué pedo? ¿Sabes cómo entrar, verdad? Agárrate de ahí. Voy a tirar esto nomás, güey. Ahorita nos lo llevamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Acá está el vato! ¡Mira, acá está el vato! ¿Y ahí ahora nos vamos a estar juntos, no? ¡Eh! ¡Ah! ¿Te la puedes comer también, güey? Si quieres, pero sí. ¡Tírala, tírala! Aquí está abajo. Está en la... Está sentado en la... Está sentado en la... En la... Esa me... Te lo quieres chingar, güey. Y nos largamos. Mira. Sí, güey. Pero en cuanto se levanta, nos llama la policía. Está viendo el fútbol, güey. ¿Cómo se paró esto? ¡Ey! ¡No me dejes solo! ¡Sol, cabrón! ¡Ay, acá está! Está sorso, güey. Yo digo que es sorso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Entonces, ya cuando tengamos las cosas aquí metidas, güey, lo que tienes que hacer es darle al botón. ¡Ah! ¡Tenemos que botar! O sea, tú, tú dale. Yo le di, yo le di. ¡Ah! Entonces, ambos le tenemos que dar para poder irnos. Sí, también dale. Yo digo que con esto ya agarramos, güey, la troca, güey. ¡Vámonos! Ya va bien lleno el trofón. ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, friend? Mira, tenemos una cámara para empezar. ¡Oh! Hay un señor en un escritorio, haciendo stream o algo. ¡Oh! ¡Está jugando, güey! ¿Por dónde está, güey? ¡En la barca, güey! ¡Te metiste! ¡No, no! ¡Oh! Se ve una cámara, güey. ¿Qué cámara? Hay una cámara enfrente, del otro lado. ¿Por qué desaparecen las cámaras, güey? Sí, un señor. ¿Me está llevando? ¡Eh, se movió! ¡Se movió el señor! ¡Se movió el señor! ¡Sí! ¡Cantiladas! ¡Llévese el dolor! ¡Cuidado! ¡Calma, calma! ¡Acá arriba debe haber cotalcidas, güey! ¡Ah, no mames! ¡Dime que hay una haga fuerte, güey! ¡Las cajas son buenísimas aquí! ¡Cuarenta! ¡Ciento veinte! ¡Es mejor que nada! ¡Oh! ¡Que se que viene! ¡Vamos a hacer el aire! ¡Algáralo! ¡Eh! ¡Qué pasó, güey! Mira wey, mira wey lo que tenemos Esperate, esperate, esperate Mira lo que tenemos pa Esperate, esperate Este vale dos mil Tres, dos, uno, atrépalo A ver que tenemos por aquí Veinte, cinco, cuarenta ¿Vamos? ¡Ahhh! ¡Todo! ¡Pasame el martillo wey! ¿Qué pasó wey? ¿Qué viene el bato? ¿Se fue corriendo? Esperate verga ¡Vámonos! ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó? ¿Se fue corriendo el bato wey? ¡Fa corriendo! ¡Era madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fue por la policía! ¡Ahhh! ¡Quita esta puerta! Bueno, tú pasaste ¡Te lo paso wey! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso aquí adentro, wey! ¡No! ¡Estoy muy atorado, wey! ¡Estoy muy atorado, wey! ¡Ahí está! ¡Estoy! ¡Pagárame, wey! ¡Élame! ¡Estoy muy atorado! ¡Ahhh! ¡Esta es todo! ¡Oh, doctor! ¡Huye! ¡Déjame a mí! ¡No importa! ¡Sálvate! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cúbrete, wey! ¡Que muy bien! ¡Por favor! ¡Me maté! ¡Loakaparon, wey! ¡Lo atraparon, wey! ¡Mira! ¡No importa lo que sea que robemos! ¿Con que robemos siete cosas? ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Cuidado que hay cámaras seguramente a los lados! Oh, la pinche cámara que estaba aquí Nada más que esto es muy difícil, eh Así que, si hacemos ruido Nos van a ir a buscar en corto Ah, mira que hay una cámara No le alcanzo, güey Mientras estemos pegados a la pared Creo que no Creo que no pasa nada Debe de haber otra moto, eh Oh, un premio, un trofeo Madres Pero la moto ¿Cómo anda? Güey, esta calaca Tiene una peitadora para los huevos Las botas estas del astromán Ya me lo llevé, güey Ya me lo llevé, ya me lo llevé Ah, las botas Un trofeo, güey Yo digo que no vale el trofeo Pero me lo llevo, al chile no importa Llévatelas en la madre, güey Ah, ¿a poco si la puedes meter ahí? Ah, papá Ah, no mames No quiero así, me debía, me dices, güey Eh Pues, adivina Ahora, ¿quién tiene la moto? Ah, no mames Sí, güey, yo la tengo Sí, güey, yo la tengo ¡Vámonos! Es que sí, ándale Sí, deja feria la pinche moto Aquí ando, mira Cuidado con la cámara, güey Jeje 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 ¡Shi! Casi 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 ¡Ah! ¡ANO! ¡¿A alguien?! ¡ Chartien! Se pasa, güey ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía va a llegar! Que pasó! ¡Te querés caer a alguien cagando, güey! ¡Me querés caer a alguien cagando! ¡Vámonos! Córrele wey, me estoy llevando yo la moto Ahí está wey, ya lo tenemos Tengo que dejar esto aquí wey, ahí está No, se me cae, ahí está, vámonos Ok ¡A la verga! ¡A la verga! de las pocas veces que te has metido entonces si es normal que te maré bueno nos vemos todo el lago muchas gracias dale dale nos vemos y nos vemos viejo un abrazo y y y y y y y y